... Hoy nos hemos movilizado del sindicato LAB para denunciar la vulneración de derechos que sufren los presos y presas políticas vascas. Se trata de una de las mayores vulneraciones de derechos a nivel europeo en estos momentos, junto con el drama de los refugiados, la política de dispersión aplicada por los estados francés y español, la política vengativa para mantener a los presos enfermos en prisión supone un auténtico escarnio y nosotros pensamos que una sociedad sana no puede aceptarlo, que una sociedad madura tiene que salir a la calle y tiene que terminar con esta lacra y por ese motivo vamos a estar mañana en Bilbo, movilizándonos con otros colectivos, con otras personas, pero también a partir de mañana vamos a seguir en la calle, vamos a intensificar el trabajo, también en los centros de trabajo, en ese sentido vamos a apoyar la recogida de firmas iniciada por el colectivo IREKI, que quiere recoger miles de firmas de trabajadores y trabajadoras para que se termine la política penitenciaria de excepción y en ese sentido vamos a seguir trabajando para que termine este drama. ¡Gracias! ¡Gracias!